Cortana, wake me when you need me Damas y caballeros, me he pasado, he terminado toda la saga de Halo desde el 1 hasta el 5 Me he pasado, no solo lo que es la línea principal, sino incluso los pequeños spin-offs entre comillas Como por ejemplo Halo Reach y Halo 3 ODST Eso sí, me faltan jugar los Halo Wars, que los jugaré tranquilos Pero hoy quiero analizar lo que es la línea principal de los juegos, ¿no? Y creo que es lo más importante Especialmente ahora que se viene Halo Infinite, pues creo que es importante jugar a toda la saga Halo Para contextualizarte, para entender realmente el universo de Halo Y saber realmente qué es lo que está ocurriendo Chicos, en este vídeo voy a comentaros juego por juego Cómo me han parecido cada juego Qué es lo mejor y lo peor de cada juego Y cómo yo creo que ha evolucionado la saga Y también, importante, no voy a mencionar spoilers de historia Así que tranquilos, porque sé que más de uno de los que estáis viendo este vídeo Sé que más de uno No habéis completado todos los juegos O habrá algún juego que os habéis saltado O a lo mejor directamente no jugasteis a ninguno Pues este vídeo está hecho, pues, ya sea para los veteranos Que ya han jugado toda la saga, pues para saber mi opinión O también para los que son nuevos Y bueno, pues así se hacen una pequeña idea de lo que les va a venir Y lo que van a jugar si es que están interesados en jugarlo Obviamente, toda la saga Halo está disponible en Xbox Game Pass Cosa que es una absoluta maravilla En PC podéis jugarlos a todos Menos el Halo 5, importante Halo 5 es el único juego que no sé por qué no está en PC Pero todos los demás Halos Ya sea Halos normales o Halos Wars Están todos en PC Menos el Halo 5 No sé por qué Cosas de la vida Entonces, hoy os voy a comentar un poquito Todo esto Así que, obviamente, me merezco un like Porque hoy se viene un vídeo bastante especial Con respecto a Halo De cómo es mi experiencia de habermelo completado Durante el mes de Julio Porque me lo pasé todo el mes de Julio Me pasé todo el mes de Julio jugando a Halo Y brutal Eso sí, también suscribiros Que sé que muchos veis mis vídeos Y no estáis suscritos, ¿vale? Que os gustan los videojuegos Y os va a gustar mi canal Porque yo hablo de todo Hablo de todo Me da igual lo que opine la gente Yo hablo de todo Empecemos hablando por Halo 1, ¿vale? Halo 1 Halo Combat Evolved Halo Combat Evolved Juego que salió en 2001 Y hay que tener en cuenta que este juego salió en 2001 ¿Por qué yo considero esto extremadamente importante? ¿Vale? Porque este juego, a día de hoy Creo, en mi humilde opinión Que es el que peor ha envejecido Creo que es el juego que peor ha envejecido Por razones más que obvias Es un juego de 2001 Y quieras o no Hay ciertas mecánicas Y ciertas decisiones En cuanto a diseño de niveles Y etcétera Que a día de hoy Están un poco anticuadas, ¿vale? Y os voy a comentar Halo 1 es donde empieza la historia Del jefe maestro Con Cortana Y bueno No voy a contaros spoilers Pero bueno La cosa es que vas avanzando en el juego Y empieza muy bien Sí que este toque para mí Ha decaído un poquito En algunos niveles Donde se convirtieron en súper repetitivos Hay niveles que literalmente Hacen copy-paste Copia y pega Del mismo Del mismo De la misma habitación O sea Es habitación Pasillo Y la misma habitación otra vez Pasillo La misma habitación otra vez Pasillo O sea Hay niveles que son literalmente eso Entonces Obviamente Repito El juego es de 2001 Pero en ese aspecto Para mí ha envejecido mal Pero hay que también tener en cuenta Que como juego de 2001 Como shooter de 2001 Ha sido pionero Ha sido el que Además Aparte de ser pionero en los shooters Y haber sido un buen shooter En su época Incluso fue Un shooter que impulsó muchísimo El juego multijugador El juego online En su época En 2001 Y de hecho Es que aún a día de hoy Halo 1 Sigue siendo jugado online O sea que es una locura Pero bueno A mí me ha gustado Halo 1 Pero Bueno Me he quedado como Se nota que ha envejecido Un poquito mal ¿Vale? Luego pasé a Halo 2 Y el salto de Halo 1 A Halo 2 Es bastante grande ¿Por qué? Halo 2 Ya introduce Ciertas mecánicas Bastante frescas Como por ejemplo Tener dos armas En cada mano O sea Una arma en cada mano Y eso ya hace bastante Las misiones Son mucho más Son bastante más épicas Con respecto a Halo 1 Y además Ya en Halo 2 Ya no tienes ese elemento De copy-paste De copiar-pegar Del Halo 1 ¿No? Porque en Halo 1 Tenías esa cosa Que a mí no me gustaba nada Y en Halo 2 Ya no te metieron tanto El tema de copiar-pegar Escenarios Copiar-pegar Habitaciones Y demás Así que Muy bien La historia además Me parece más interesante En Halo 2 Porque te meten Un poquito más De política No en plan Coñazo Sino que entiendes Más a tus enemigos Y entiendes más A tu propia facción Entiendes más A lo que es No sé Como que conoces A un personaje Muy guapo Que se llama El Inquisidor O en inglés Se llama The Arbiter Y brutal Brutal Me encantó El personaje Del Inquisidor The Arbiter Me encantó muchísimo Si hay alguna palabra Que no sé decir en español Es porque me he jugado La saga en inglés Entonces Por ejemplo The Covenant Que es Los enemigos principales De este juego Pues es eso Los conoces un poquito más Conoces su política Conoces su forma de pensar La religión que tienen realmente Me parece brutal Pero aquí viene El mejor Halo de todos O bueno De los mejores Que es el Halo 3 El Halo 3 Coge todo lo bien Que hizo Halo 1 Y todo lo bueno Que hizo Halo 2 Y lo tienes en Halo 3 Tienes misiones Más épicas Tienes encuentros Incluso con algunos jefes O encuentros Muy específicos Que son como Más épicos Que en ningún otro juego De la saga Hay momentos De campo de batalla En plan Campo abierto Y tú tienes que coger Tus vehículos Y buscarte la vida O sea Muy Muy guapo Halo 3 Y a nivel de historia El Halo 3 Yo creo que prefiero El Halo 2 A nivel de historia Pero el Halo 3 Tiene un final Que a mi Me ha encantado El final de Master Chief De jefe maestro Que bueno No voy a deciros nada Pero pelos de punta De cuando le dice a Cortana Esa última frase Me encanta O sea No voy a decir nada Pero Halo 3 Brutal Y fue además El primer Halo En Xbox 360 Y es espectacular Luego viene Ya un pequeño spin-off Que es Halo 3 ODST Y mucha gente Me habló maravillas De este juego Y yo personalmente Opino que el juego Está bastante bien Pero veo como Un intento De hacer un mundo Semiabierto Con este juego Porque es lo que Se intenta hacer En este juego Como un mundo Semiabierto Porque tienes ya mapa Porque realmente Los Halos Hasta Halo 3 ODST Los Halos Eran siempre Niveles cerrados O niveles lineales O sea no tenías Una libertad enorme Para ir por donde sea En Halo 3 ODST Te dan como una ciudad Que es New Bombasa Y pues Te da una ciudad Y puedes explorarla Puedes ir directamente Al objetivo O puedes explorar Un poquito libremente Yo personalmente A mi no me gustó Como lo han implementado De hecho Para mi el Halo 3 ODST Me pareció el más flojo De todos Mucha gente me matará Por lo que estoy diciendo Pero creo que ha sido El Halo que Menos me ha gustado De todos Luego saco el top Luego saco el top Pero si Halo 3 ODST Intenta meter eso Y además No tiene nada que ver Con jefe maestro O sea Va de un escuadrón Que se llaman los ODST Va de un escuadrón Que están Haciendo una misión En Nueva Mombasa New Bombasa Y ocurren ciertas cosas Que bueno Ya no os voy a decir nada Pero tienen que buscarse Se pierden Bueno A mi Me pareció como Un Halo más Sinceramente Donde viene Un Halo muy bueno Es Halo Reach Halo Reach Que además el Halo Reach Ocurre realmente Antes del Halo 1 Y además en Halo Reach Tú no juegas Con jefe maestro En Halo Reach Juegas Como un soldado Vale Que va en busca En busca de Cortana Este soldado Tiene que recoger A Cortana Y luego pues Todos los hechos Se juntan Se vinculan Con Halo 1 Y me gusta Halo Reach A nivel Jugabilidad Para mi ha sido El mejor De los juegos De Bungie Vale Porque todos estos juegos Han sido creados Por Bungie Y Halo Reach Para mi ha sido El mejor juego De Bungie De toda la saga Halo Porque a nivel De mecánicas A nivel de Incluso campaña Creo No sé O sea Yo creo que ha sido Un juego Muy top De todas maneras Me sigue gustando Más Halo 3 Pero porque Quieras o no Me gusta más Jugar con jefe maestro Pero Halo Reach Está muy bien Y el final de Halo Reach Es que lloré Lloré con el maldito Final de Halo Reach O sea Con eso os lo digo Todo Pero viene luego Un poco lo que fue Un poco polémico Halo 4 Halo 4 En mi humilde opinión Para mi eh Me van a matar Para mi el mejor Halo De todos Y está hecho por 3 4 3 Industries Vale ¿Por qué digo esto? Porque para mi En mi humilde opinión Aunque tuvo En mi opinión Tuvo un final Un poquito flojo En cuanto a jugabilidad Pero a nivel de historia Me gustó mucho El Halo 4 Me gustó mucho Y os digo el por qué Porque el jefe maestro Hasta el Halo 4 No tuvo apenas personalidad O sea Tenía personalidad Pero era una persona Mucho más fría Era una persona Que apenas hablaba Apenas sabías Lo que estaba pensando No conectaba Yo al menos Me costaba muchísimo Conectar con jefe maestro Hasta que llegó Halo 4 En Halo 4 Exploras muchísimo más La personalidad Del jefe maestro Y eso Me ha encantado De verdad A nivel de jugabilidad También veo Una jugabilidad Muy refinada Veo un Halo Más moderno A mi me ha encantado Halo 4 De verdad No entiendo a la gente Que lo critica Aunque he leído por ahí Que la gente lo critica Más bien por el multijugador Que por la campaña Que la gente piensa Que la campaña Está bastante bien Pero El multijugador Me han dicho por ahí Que es demasiado Call of Duty Que lo han hecho Demasiado Mainstream No sé qué Bueno yo ahí no me meto Porque el multijugador De Halo 4 No lo he locao Pero me ha encantado Para mi ha sido Para mi El mejor Halo Y luego viene Lo polémico Halo 5 Que ojo al dato Que Halo 5 No está en la colección De jefe maestro Sino que está Como juego Que está separado De la colección De jefe maestro Y que solo se puede jugar En Xbox No se puede jugar en PC Halo 5 ¿Qué opino de Halo 5? El peor El peor Junto con ODST El peor Pero peor Aunque ODST Me atrevo a decir O sea ODST para mi Es el peor De los que hizo Bungie Pero Halo 5 Es el peor De todos En general A nivel de jugabilidad Lo veo exquisito El Halo 5 En mi opinión A nivel jugable Es un Halo moderno Es un Halo Que está increíble Tiene un gameplay Que a mi me gusta mucho El problema Viene cuando la historia Para mi Pierde mucho sentido En algunas cosas Y Juegas más Con un personaje Que no es el jefe maestro Más que con el propio jefe maestro El jefe maestro Se ve como un personaje débil No se ve como El jefe maestro El puto amo Que se ha cargado Al flat Que se ha cargado Al covenant Que se ha cargado A medio cristo Se ve a un jefe maestro Débil A un jefe maestro Desanimado No me ha gustado El jefe maestro En esta entrega Y juegas mucho Con el sargento Locke Que bueno Como personaje Me ha gustado Pero tampoco He conectado demasiado Con el sargento Locke Y bueno No voy a contaros Muchos spoilers Pero a nivel de historia Me ha parecido el peor Y especialmente por eso Porque el jefe maestro Aparte de tener Muy poco protagonismo Que bueno Eso es lo de menos Si está bien justificado Eso es lo de menos El problema es cuando Ese protagonismo No ocurre Porque el personaje Se pinta como Como débil Como inútil No sé A mi no me ha gustado tanto Para mi Ya os digo Para mi A nivel jugable Eso si Top El Halo 5 Muy bien a nivel jugable Pero Historia Meh Muy mal Intentaron ser demasiado ambiciosos Y creo que la han cagado Siendo demasiado ambiciosos Y por eso mucho hype Con Halo Infinite Por cierto Porque 343 Industries Que son los que han hecho Halo 4 y Halo 5 Creo que han aprendido De algunos de sus errores Y dijeron Vale vamos a volver A los orígenes A las raíces de Halo Vale yo os voy a hacer Mi top personal Vale Número Bueno voy a empezar Por lo de lo mejor A lo peor Vale Para mi el mejor Halo Halo 4 O sea Para mi ha tenido De todo un poco Y supo modernizar Lo justo la saga A mi me encantó Halo 4 De verdad Me pareció increíble En mi número 2 Va a estar Halo 3 Totalmente Halo 3 me pareció También brutal El final de Halo 3 Es brutal En general me encanta Luego Halo Reach Número 3 Vale Halo Reach como Mi puesto número 3 De mejores Halo Porque a nivel jugable Es increíble Y me encanta La conexión De como conecta Luego con Halo 1 Me gusta mucho Como progresa la historia La jugabilidad es exquisita Dentro de lo que son Los juegos de Bungie Me encantó Luego número 4 Tengo a Halo 2 Porque Halo 2 Me ha encantado Me ha parecido brutal Luego Después de Halo 2 En puesto número 5 Tengo a Halo 1 Que es un buen juego Pero si que este toque Dentro de los estándares De a día de hoy Me falla un poquito Y número 6 Tengo a Halo 3 O DST Por lo que os he comentado Es un mundo Semiabierto Que a mi no me llegó A convencer del todo Y en puesto número 7 Halo 5 Que a nivel jugable Es exquisito En mi humilde opinión Pero La han cagado Absolutamente Con la campaña Para mi propio gusto Para mi parecer La han cagado Con la campaña Pero a nivel jugable Es exquisito Pero bueno Yo estoy juzgando Más bien las campañas En este top tier Pero bueno chicos Eso es lo que yo opino De la saga Halo Yo os animo A que la juguéis Si no la habéis jugado Jugadlo Pero eso si Y dejo claro Os tienen que gustar Los shooters Porque hay Mucho tiroteo Hay momentos Que se te pueden hacer Un poco repetitivos Porque es un shooter Vale Va de disparar Va de matar O sea Lo digo porque Hay mucha gente Que me ha escrito No es que lo he probado Y es un shooter Es más de lo mismo A ver Es un shooter Tiene que ser un shooter Pero te tienen que gustar Los shooters Te tiene que gustar La ciencia ficción Y además créeme Que le vas cogiendo El gusto A los personajes Le vas cogiendo el gusto Especialmente al jefe maestro Y a Cortana Me encanta Como progresa la cosa En Halo 2 La cosa se pone Cada vez más interesante Porque conoces más Al Covenant Conoces más al Inquisidor Está muy bien Bueno gente Eso ya Como vosotros queráis Si tenéis Game Pass Podéis probar Totalmente gratuito La saga Podéis probarla Y ya me diréis Que tal en los comentarios Obviamente Like si habéis llegado Al final del vídeo Suscribiros Dadle a la campanita Que sé que muchos No estáis suscritos Y deberíais estarlo Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Ah y por cierto Si estáis viendo este vídeo En el momento que lo he subido Estoy en directo Ahora mismo jugando A Halo Infinite A través de Trovo Tenéis el enlace En el comentario fijado De este vídeo Y estábamos jugando ahí A Halo Infinite A tope Chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Chaito chicos Chaito Chaito